Que me des tu bendición, que expandes mi territorio, que tu mano siempre esté conmigo y me apartes de todo el mal. Te pido, te pido Jehová. Casey, ¿cuál es el milagro de la Biblia que más te llama la atención? Bueno, me gusta cuando Jesús resucitó a Lázaro después de cuatro días de muerto. Bueno, vamos a escuchar la historia de un milagro. Veámosla. El primero de enero de 2006 contraje matrimonio. Muchos sueños, metas y expectativas iniciaban junto con nuestro matrimonio, incluyendo tener hijos. Durante más de 20 años he trabajado en el Ministerio de los Conquistadores, soñando que algún día tendría mi propio conquistador. Así que luego de nuestra boda decidimos no usar ningún método anticonceptivo, esperando con ansias la llegada de nuestra descendencia. Al pasar los años y no obtener ningún resultado, decidimos consultar a los expertos. Consultamos a los mejores médicos y gastamos mucho dinero, pasando desde remedios caseros hasta los estudios más costosos. Al acercarse el undécimo aniversario de bodas, visitamos a dos especialistas de fertilidad. El diagnóstico fue devastador. No había ninguna posibilidad de embarazo, al punto que desestimaron aún la inseminación artificial. Quedamos destrozados. A pesar de los diagnósticos, nunca dejamos de orar. Aunque debo confesar que llegué a pensar que no estaban los planes divinos que fuésemos padres. Pero un sábado, al salir de la iglesia, decidimos intensificar nuestras plegarias. Y en vez de cuestionar a Dios, colocamos nuestro pedido en múltiples grupos de oración. Esto sucedió a principios de diciembre del 2015, solicitando al padre que la respuesta fuera antes de mayo del 2016. El 4 de abril de mayo del 2016, mi esposa me entregó un bolso con una pequeña caja roja. Y dentro de ella, había una prueba de embarazo con el resultado positivo. No puedo expresar con palabras mi alegría. Luego de más de 3.650 días de oración, sin utilizar ningún medicamento o procedimiento médico-cirúrgico, el verdadero experto en dar vida nos envió nuestra mayor bendición. Hoy tenemos una hermosa niña. En honor a la misericordia e intervención divinas, la llamamos Milari Soe, por su significado. Milari, milagro y Soe, vida. Oramos durante muchos, muchos años. Confiamos en el poder de Dios y en que Él podía convertir todos los clasos negativos en una gran bendición. Y tú, ¿aún estás esperando tu milagro de vida? Si es así, te animo a orar. Dios continúa haciendo milagros hoy y Él desea concederte el tuyo. De esta historia aprendemos que Dios puede cumplir cualquier cosa que decidamos según sea su voluntad y en el tiempo adecuado. Para ver más historias como esta, recuerden suscribirse con el botón rojo que está acá abajo, denle like y compartan esta historia. Nos vemos mañana con otra vivencia de jóvenes como tú y como yo. Te pido, te pido, te pido Jehová, te pido Jehová, te pido Jehová, yo sé que lo harás. Gracias. Gracias.